Hola pajarikos que tal como estáis bienvenidos al canal una vez más estamos aquí en Medal of Honor Warfighter estamos en la beta vamos a ver un poquito lo que es la beta yo vamos a hacer un pequeño debut personal de lo que es la beta vale yo ya he jugado las nueve partidas siete partidas jugado más o menos y vamos a empezar por el principio vale ahí como hay cinco clases hay seis clases como veis aquí cada una tiene sus propias propiedades sus propias armas ahora tenemos la clase de francotirador la clase de asalto demoliciones que sería como va a ser como pesado el artillero que es el que lleva las ametralladuras ligeras este sería como el una especie médico por así decirlo no sé algo a ser extraño y en las operaciones especiales es aquí el amigo del bigote llegó rico si vais pasando por encima de los de las clases ahí arriba veis arriba a la derecha veis lo que son las gachas de bajas que tiene cada clase vale este por ejemplo tienes aquí una 10 para ti para tan la clase de médico tiene una especie de avión espía el helicóptero el líder bien como veis ahí yo actualmente estoy jugando con la clase de este de asalto que es la es con la que más cómodo me estoy sintiendo en esto de clases pues ya ha sido tocando un poquito vale luego en cada clase si le dais al botón a los gatillos arriba podéis ir a marigan con mi alma vale esta parte a mí realmente me gusta bastante es una tontería pero a mí me gusta bastante como veis aquí podéis seleccionar el arma que queréis que tenga esta clase tenéis varias almas cada una de un país distinto actualmente la que tengo seleccionada es esto que es una no lo pone m4v1 sas como veis y arriba y tengo otra desbloqueada que es esta que es la no sé cuál es esta no sé cuál se llama ah vale lo pone aquí abajo creo ah pues no lo pone no sé qué arma ah vale se pone ahí es que la coach la m416 por ejemplo la seleccionamos confirmamos la selección y una vez que haya cargado el arma ahí la tenemos si vamos abajo podemos elegir los diferentes tipos de de óptica que vamos desbloqueando vale por defecto viene con esta mira el punto el punto de ojo la mira hierro que es la básica no está desbloqueada miras un poco más bestiales miras sacos etcétera etcétera por ejemplo las miras también tenemos el tipo de cañón vale podemos aquí cambiar entre varios tipos de cañones con láser ganada sin él con el láser ahí arriba creo que es creo que tiene aquí el lateral en la bocacha también podemos cambiar la bocacha del cañón vale diferentes bocas esta es con supersor y esta es con para eliminar el fogonazo estos son supersores simplemente silenciadores creo también puedes cambiar la culata vale tienes diferentes tipos de culatas a te digo estilo del cargador esto es simplemente es meramente estético puedes cambiar el tipo de cargador que tienes que llevar tu arma y la pintura puedes pintar tu arma del color que tú quieras tienes varios colores en cada en cada una vamos a ver pues esto por aquí ese número azul significa que hay un color que está desbloqueado pues cosa más fea por dios vale cada una tiene diferentes diseños y a mí me parece más extraño pero lo que más me gusta es sin camuflaje así color real color el color que llevan el color que se llevamos más cosas aquí en platoon es para gestionar tu escuadra vale aquí por ejemplo estamos punisher jpb y yo esto lo tenéis que hacer desde la página del battle log tenéis que iniciar sesión en battle log y activarlo simplemente estadísticas y líder esto me imagino que será el plan de referente al clan exactamente esto no lo he tocado nunca esto de los tokens tengo que mirar como ves creo que cada vez que juegas una partida tienes unos tokens y los puedes invertir de la página también en el bueno las opciones las puedes invertir de la página en el battle log los puedes invertir y cada vez que hay tiempo te vas dando por ejemplo tiempo por dos de experiencia vamos a ver si hay una partida en vivo y en directo vamos a ver que tal se nos da bueno lo que ha tratado de hacer buscar ya sabiendo que soy bastante malo así que me lo vais a apretar a la vez el juego sale día 22 creo 22 de octubre no se que al final de octubre sale ya lo tengo reservado así que cuando salga pues iremos a por el allá vamos hay a ver también más cosas las escuadras vamos aquí a darle a deploy las escuadras son en grupos de 2 no es como en battlefield que son que son de 4 aquí son en grupo de 2 y las partidas pues suelen durar pueden durar hasta 25 minutos 30 minutos básicamente o 10 minutos depende de como sea el equipo ahí arriba justo debajo del ojito que veis hay como 4 casillas esto quiere decir que hay 4 objetivos vale que suele ser como esto de aqui son 4 ostia uuuh hay 4 bombas nos toca defenderlas atacarlas por ejemplo nos acaban de poner la bomba bueno me ha pillado ahí ahora tendremos que desactivarla si aguantamos los 3 minutos 20 sin que nos explote la bomba ganamos esa esa bomba por así decirlo otra cosa que se me voy a deciros es que con el tema de las patrullas de 2 por ejemplo si yo ahora mismo vuelo 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 una piña peña yo ahora mismo como veis ahí arriba a la derecha por lo tanto no tengo booty no tengo compañero por lo tanto no tengo la que se ha llevado ese venga 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 joder macho no lo he cambiado tío emmm se me ha pillado ahí veis como tiene ese ese halo colorado el personaje así es como se supone que lo medía mi compañero si tuviese medía un halo colorado indicando donde se encuentra el enemigo que me ha matado a mi entonces le daría le daría algún tipo de punto venga 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 de matar sabe donde estoy. Durante un determinado pass periodo de tiempo, sabe donde estoy, me voy a traer de las paredes y demás, sabe la ubicación exacta donde... Que coño me he puesto ese ahí? Ah vale, mira, va a desplegar ahí a tu pe... Viene uno por la izquierda. Me he quedado sin balas. Tú, dame munición, tío. Ahora bien. Se supone que sí. Ahí va. Si tienes un compañero, también os podéis pasar a munición de uno a otro y... Y te pueden curar y demás. Se asalen, veis la amputación como siempre. Veis que estoy ahí solo. Esto también he estado... Echando la partida con... Con Punisher. Y no hemos encontrado manera... De cambiar de equipo, ni nada de eso. Venga tío, pero si te he dado... 14 de vida le he dejado. La vida la habéis ahí debajo, en pequeño. Debajo del nombre del... El nombre de las... De... Que te ha matado. A mi... Bueno, vamos allá con... Val... Valoraciones... Pausamales. A mi... Me está gustando bastante. Para hacer una... Coño, coño, coño. Hay un tío ahí. Para hacer una demo... Que tiene su... Tiene sus fallos... Y demás. Como la tenía en la de Battlefield cuando salió. Bueno, vamos ya Eso te lo ha llevado, chaval La que me ha caído, macho Buah, si te he dado, tío No sé lo que estaba diciendo ya Se me ha pitado Ah, bueno, sí, que claro El juego, a ver, es una demo, es una meta Tiene sus fallos como suelen tenerlas todas las Todas las demos y todas las metas Pero, no sé, es una... Me vais a perdonar la... El simil Para mí me resulta un... Un cruce entre... Battlefield o... Me da los juegos, me va a poder ir por un sotelán Y Carlos Dutty, yo creo que esto es una de las... Salvando las distancias, evidentemente, ¿vale? Coño Buah, qué coña, qué coña Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me estoy jodido, me voy Salvando las distancias, como digo De que Carlos Dutty es un juego muchísimo más viento Y yo creo que, yo creo que con esto ha querido hacer un poco... El Tornis Castle ha querido acercarse un poco a... A ese público de... De Carlos Dutty Aquí va a subir uno... Venga Ahí Me acabo de sacar una gacha La gacha va por puntos, no va por... Va por puntos, no va por... Por muertes A lo mejor voy a defender aquello Es decir, digamos que de mela El modo de... Es que, es que lo puedo, lo puedo O hablo de una cosa... Hostia Ah, quería que estaba la puerta ahí, coño Que a mí el modo este de gacha me gusta mucho más que... Los típicos que tiene el... Es que a los Dutty que va por... Número de muertes seguidas Aunque en el... A mí personalmente el modo de... 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 Del... Del modo Warfare 3 El de... La... La gacha de... De ayuda Que se mantenía... Bueno, 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 bueno... Tengo a un tío encima La otra ahí arriba Y ahora Que a por gacha de bajas... La gacha de bajas no sé... Me la juego Mira como mola la animación... De la desactivación de la bomba, eh Venga A mí me gusta mucho más porque es mucho más asequible para... Para la gente Ya sabéis lo que os quiero decir... Que se... A ver... Si hay gente muy manca... Como yo... Como viene guay... Estoy aquí campeando... Ya lo sé... Que soy muy manco... Como yo... Pues... Guay... Porque tenéis oportunidad de sacaros alguna... Gachita y demás... Bueno... La que ha caído ahí... Tranquilos... Eh... ¿Dónde? 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 Venga... ¡Toma! Bueno, bueno... Como me la ha jugado ahí... Hay que defender aquí a tope, eh... Venga... Hay un botón que para asomarse, eh... Así... Sicilosamente... Venga... La que nos ha liado ahí... El cabrón... Sí señor... Muy buena, muy buena... Sí, sí, sí... Pero todavía tengo un ataque de... Espera, coloco tío, coloco tío... Venga... Buah, por detrás, por detrás... Por detrás... ¡Pero coño! Esto es algo que no me gusta en esto... Y no me gusta tampoco en el Battlefield... Que te atascas con una... Con una damita que hay en el suelo... Y ya te atascas... Y no anda el tío... ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Vale... Esa... La que ya te apodáis... Pero bueno... Aquí hay el cuchillo... Aquí hay... Tomajón... Como veis aquí... ¡Ajale, ajale! Con la B... Tenemos... El arma especial... Que es... La atascada... Que ya te acaso es una... Cojones... Un China Lay... Con un tamper... O como coño se llame... El... El... El puto arma este... Ya te digo que había un botón... Que es para asomarte... Y yo lo tengo puesto... En la parte... En la de esta de arriba... Pero... No se porque no funciona... Vale... Ahora cual tenemos que defender... Tios... Ah, vale... Aquello... Vamos a cubrir un poco... Entonces... No te vayas... El mandado... En la casa... Maramba, vamos dos a dos Joder, por detrás Vamos Hay un tío ahí Aquí se presiona el polea de arriba No soy su compañero, porque a mí le he flechado por mí No sé si me estaba viendo dónde estaba Vamos Seguro, ¿no? Lo siguiente Vamos a... Hay un tío arriba, tío Hay un tío arriba Joder, puta Venga Que me ha matado He bloqueado algo No sé qué coño es bloqueado Vale, porque he acendido y... No sé si me ha matado No sé si me ha matado No sé si me ha matado Bueno, pues... Vamos a pelear Quedan dos minutos Venga, 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 venga Y me pongo a disparado con la mierda esa, tronco ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí... En fin En fin, chicos Bueno, pues aquí... Lo que es... Me da los formos Warfighter Aquí tenemos 18-14 al final 2.744 puntos No está mal, hemos subido un nivelillo, ahí de guay, ahora lo veremos Y hemos desbloqueado trajes y demás Bueno, pues es lo que os digo chicos, si os gusta Ya sabéis que sale el día 20 y pico de octubre A finales de este mes Y el cruz servidor subirá Subirá el gameplay de Medal of Honor Subiremos otra vez ahí a tope Si podemos jugar la campaña Jugar la campaña de pachas con Con el trombio, con Pulitzer Si es que se lo pilla Y si no, pues nada, pues La jugué yo solo y subí yo la campaña Que coño Bueno que chicos, un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós